Ahí, ¿estamos bien? ¿Vos te ves bien? Cualquiera la pregunta y al final hay rifa. ¿Vienes a grabar cassettes así a novias? Cuando suena el teléfono frico me asusto. Me lleno más de emoción y de carga que de comida. Sí, es una cosa rara, es una cosa rara. Confusión, 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 confusión. Esa cara, la cara. Los apasionados marcan la diferencia. Vengo caminando, te digo que es la última, pero esta es la última. Siento que todo eso que me pasó es lo que me trajo hasta acá.